El Parque Infantil de la Plaza del Ayuntamiento de Puerto Llano, cuyas obras comenzaron en el mes de marzo, se encuentra en estos momentos en su fase final de trabajos para poder proceder a la reapertura del mismo y que los niños y las niñas que visitaban este parque puedan disfrutar de sus nuevas instalaciones. Además de las nuevas infraestructuras, los más pequeños que jueguen en esta zona de la ciudad de Puerto Llano, muy concurrida durante las tardes, podrán tener también el servicio de una fuente de agua potable que en estos momentos está procediendo a su instalación tras llevar una tubería de agua hasta el punto en el que se encuentra dicha fuente. Del mismo modo, los operarios que están realizando estas tareas en este parque infantil han procedido también a la instalación de otra parte del vallado que se había eliminado ante la paralización del arreglo de la calle Soledad al modo semipeatonal y hacer así que los más pequeños puedan jugar seguros en esta instalación infantil. Para los padres y acompañantes de los menores, el Ayuntamiento de Puerto Llano ha procedido a eliminar los antiguos bancos de granito que estaban en los alrededores de este parque y procederá a la instalación de novedosos bancos de la misma imagen que todo el centro peatonal, contando con respaldo para una mayor comodidad de los adultos. Los nuevos juegos están instalados para el disfrute de pequeños y de mayor edad y no faltan los columpios que tanto solicitaron algunos niños y niñas de la zona. Además, el sombraje para evitar el sol sobre este parque ya se encuentra perfectamente acoplado tras varios meses de intensas obras y mucha espera por parte de los más pequeños. En breve podrán disfrutar de este nuevo parque infantil.